Minimalista, vintage, naif, la verdad es que no sé si es uno de esos estilos o todos juntos lo que hay en este dormitorio. Muy sencillo, todo al blanco, predomina en todos los revestimientos, incluso en la ropa de cama, en los textiles, siempre naturales. ¿Por qué lo de naif quizá? Por el dibujo que decora la pared del cabecero, lo único es un dibujo pintado a mano con rotuladores sobre el lienzo blanco total de la pared. Dos mesillas pintadas en blanco, recuperadas, muy pocos complementos, el toque natural que pone los arreglos verdes. Y como complemento, en este dormitorio solo hay dos piezas que llaman la atención. Una es una mesita a modo de casi huerto urbano pero con plantas y la otra es una vitrina, una alacena recuperada, pintada en un gris blanqueado para guardar complementos. El secreto mejor guardado de este dormitorio es un vestidor y un baño que nos tiene enamorados. Mirad qué vestidor, con espejo y todo, y de aquí al baño. Y como veis es un lujo o no es un lujo este baño. Con este ventanal se ha aprovechado precisamente para colocar aquí la zona de los lavabos. Dos. ¿Qué podéis hacer? Claro, es un ventanal y la intimidad del baño quizá se ve un poquito resentida. Dos opciones. Hay por ejemplo cristales específicos que por fuera son espejo y hacen de pantalla, tú ves el exterior pero desde el exterior no se te ve a ti. O bien colocar un store que hay también de tipo pantalla que hace lo mismo, deja ver el exterior, pasar la luminosidad, pero desde fuera no se ve el interior. El interior de este baño que cuenta con un plato de ducha y con una bañera exenta, grifería y toallero de pie. Un detalle más que me queda por mencionaros. Y el espejo donde nos miramos, parece que estamos acostumbrados a que haya un espejo siempre delante del lavabo. Pues en este caso las vistas son perfectas pero nos miramos en dos espejos instalados en la pared. El apoyo podéis poner un pequeño espejo de tocador. A mí pues como os he dicho me tiene loca. Espero que os haya gustado y yo os espero en la siguiente entrega del curso de decoración online de la revista Mi Casa.